en el caso de Héctor Parra, revelando la verdadera cara de este individuo. ¿Qué opinan, amigos? Prepárense para una conversación reveladora. Amigos, una nueva revelación está emergiendo sobre esta mujer, exponiendo su auténtica naturaleza. Hemos abordado el caso de Héctor Parra, pero recientemente han salido a la luz muchas más revelaciones sobre los responsables detrás de todo esto. Siempre se pensó que Ginny Hoffman era la única implicada, pero la verdad es que hay más personas envueltas en esto. Una mujer, conocida por su comportamiento inapropiado, sus mentiras y su resentimiento, ha salido a la palestra, Paulina Garriga. ¿Qué conexión tiene ella con Héctor Parra? Alrededor del año 2021, esta mujer, quien fuera la expareja de Héctor Parra, decidió contar su versión. Tras la ruptura, quedó profundamente enamorada de él, hostigándolo e inundándolo con declaraciones apasionadas, lo cual terminó por hartarlo. Cuando surge el tema de Héctor Parra, y la denuncia presentada por la señora Hoffman para exponer todo lo relacionado con Alexa, esta mujer aparece como testigo supuestamente en contra de Parra. Esto ocurrió alrededor del año 2021. Hagan cuentas. Cuando esta mujer toma la palabra, muchos que conocían la relación entre Parra y ella empezaron a cuestionar su veracidad. ¿Será cierto lo que dice, o estará simplemente resentida por haber sido dejada por Parra? Bueno, amigos, desconocemos si esta mujer actuó por cuenta propia o si fue manipulada, ya que al parecer no tenía vínculos con Ginny Hoffman, sino con el esposo de esta, Alberto Campo. Todo apunta a que él estaba tras los hilos, pues pretendía hacerse con el dinero para fundar una organización en favor de niñas intimidadas, utilizando a Alexa como imagen, pero su plan fracasó. Resulta que la ex novia de Parra ya tenía una conexión con él, como lo demuestra una publicación en su Facebook del año 2021, el mismo año en que todo el lío con Parra comenzó. ¿Qué revelaciones traerá su testimonio? Aquí tienes. Esta publicación en Facebook nos muestra como ella le comenta a Alberto Ocampo, el cónyuge de Ginny Hoffman, feliz cumpleaños, mi Beto. Que todos tus deseos se hagan realidad. Un fuerte abrazo. Y él le responde, Pau, muchas gracias. Te mando un abrazo. Te quiero mucho. ¿Quién le escribiría así a alguien que aparentemente acaba de conocer? Es posible que existan vínculos previos entre ellos, considerando que es el esposo de la ex esposa de su ex novio. Ya tenían sus conexiones establecidas desde antes. ¿Quién sabe si incluso estaban emocionalmente involucrados? Después se unieron y crearon todo este montaje para perjudicar a Héctor Parra, manipulando la verdad a su antojo. Lo que le espera a la señora Paulina no será nada bueno, pues ha ganado una mala reputación. Además, se proclamó actriz después de romper con Héctor Parra, cuando ni siquiera era actriz, sino una simple extra. ¿Qué opinas de todo esto? Suena bastante descabellado, ¿verdad? Ginny Hoffman tendría que hacer toda esta venganza porque se enteraría que a Héctor Parra no le gustan las mujeres. Te puedo decir, le faltó respeto a mi hija, eso sí. O sea, pero es una persona que sí es dañina, que tiene problemas, que tiene que atendernos, de verdad. Díganme, ¿cómo debe estar esta señora mal de su cabeza para utilizar a su hija por esta venganza? Vamos a sumergirnos en el chisme. Ginny Hoffman había descubierto el peor secreto de Héctor Parra, y para desquitarse utilizó a su hija para fabricar las mentiras que difundió y así encarcelar al pobre Héctor Parra. ¿Qué impacto tendrá esta revelación en el medio artístico y en la vida de ambas familias? Ginny Hoffman se vio obligada a llevar a cabo este plan de represalia al enterarse de que Héctor Parra no sentía atracción por las mujeres. ¿Qué consecuencias traerá a la luz esta revelación en la vida de los implicados y en la percepción del público sobre ellos? Ahora, adentrémonos en un tema sumamente relevante que encierra una importante dosis de verdad. La reciente declaración de Daniela sobre este asunto ha desencadenado una serie de acontecimientos que merecen ser discutidos. ¿Qué repercusiones tendrá esta situación en la carrera y reputación de los involucrados? Surgen interrogantes en torno a las pruebas que Jenny Hoffman supuestamente ha presentado, las cuales muestran a Héctor Parra interactuando con sus hijas, y cómo éstas se utilizan en el contexto del presunto hostigamiento lascivo. ¿Podrían estas pruebas ser genuinas o estarían siendo manipuladas para respaldar una agenda de venganza personal? ¿Podría este acto ser motivado por despecho, basado en información que Hoffman pudo haber descubierto? Una pregunta crucial es donde se encontraba ella durante estos eventos. Además, resulta intrigante entender por qué involucra a su hija en esta situación. ¿Se trata verdaderamente de una venganza personal o hay motivos más profundos detrás de esta trama en desarrollo? ¿Qué impacto tendrá esta situación en la percepción del público sobre los involucrados y en la lucha contra el acoso? Las complejidades detrás de esta trama son verdaderamente impactantes. Amigos, lo que puede ser el resultado de una mujer herida y resentida es realmente impactante, incluso llevando al galán tras las rejas. Creo que este es el caso de Jenny Hoffman, ya que cada vez se revelan más pruebas que sugieren que esta mujer actuó desde la venganza. Lo que no conocíamos era el motivo detrás de sus acciones hacia Héctor Parra. Parece que ahora tenemos alguna noticia e indicios sobre lo que realmente sucedió, y voy a compartirlo con ustedes en este momento. Para ponerlos en contexto, recientemente ha estado circulando un video en las redes sociales que se presentó en el caso de Héctor Parra. Sabemos que la semana pasada tuvo una audiencia que no salió como se esperaba, y ahora está programada una nueva audiencia para el próximo 15. Esta situación ha causado indignación entre muchos de nosotros que estamos siguiendo el caso de Héctor Parra, ya que desde afuera vemos las cosas de manera diferente. Es comprensible la impotencia que siente Daniela, así como su abogada, al presentar todas las pruebas en una carpeta y ver cómo se pasan por alto. Daniela incluso compartió retweets etiquetando a la fiscalía, instándola a considerar las pruebas que se han recopilado. Entre ellas, se incluye una investigación exhaustiva que concluye que Alexa, la niña implicada, no presenta ningún problema tanto físico como mental. Es impactante ver una frase destacada que expresa dudas sobre la veracidad de la situación, como si alguien se estuviera inventando cosas. Esta situación arroja luz sobre muchas cuestiones preocupantes. El punto es que estas pruebas parecen estar siendo deliberadamente pasadas por alto. Pero ahora, voy a explicar por qué todo esto está sucediendo. Recientemente, se ha difundido un video, que salió a la luz la semana pasada, donde se muestra una convivencia familiar. Daniela ha hablado al respecto, ya que visitó a su padre y le preguntó qué estaba sucediendo. Le mostró el video y le pidió su opinión al respecto. Me imagino que, naturalmente, les causó coraje, pero incluso se rieron porque es un video tan ordinario, simplemente mostrando una reunión familiar. Daniela explicó que era una convivencia navideña, ya que solían verse antes del 24, ya que cada una pasaba la noche.